1, 2, 1, 2, 3 Piedra, papel o tijera Tú decides lo que prefieras Piedra, papel o tijera No imaginas lo que te espera 1, 2, 3 Piedra, papel o tijera ¡Hey! ¡Andale, Mico! ¡Vamos a jugar! No, Pompeo, hoy sí la verdad te voy a quedar mal Porque yo no quiero jugar hoy porque... O sea, sí quiero jugar, pero no quiero jugar en el sol ¡Ay, Mico! ¿Es que yo sí quiero ir al parking? Pues sí, Pompeo, pero es que no ¡Ay, les está bien divertido! Pero les da el sol todo el día, Pompeo, está bien caliente No te pueden ni subir ¡Ay, Mico, un ratito! No, Pompeo, mira, además ya nos están viendo todos los niños ¡Hola! Estamos súper contentos de que estén una vez más En un video nuevo con todos nosotros Y también les quiero decir a ustedes Que Pompeo quiere ir al parque al sol ¡No! Es que Pompeo, mira, les voy a explicarlo Si ustedes van a jugar y van a ir al parque O van a estar bajo el sol, tienen que ponerse bloqueador Este, o si no, pónganse una gorrita O un paraguas o algo Porque está muy fuerte el sol, Pompeo ¡Mico, pero que te hago un gorrito de fiesta! No, pero es que ese no te tapa, Pompeo Tiene que ser una gorra que te tape la carita Entonces, pues yo prefiero mejor jugar en la sombrita Que en el sol, Pompeo ¡Ah, Mico, es que yo sí quiero jugar! ¡Oye, Mico! ¿Y por qué estás entes? Pues porque hace mucho sol, Pompeo Por eso me los puse Y dije, voy a estar aquí un ratito para que no me cale tanto el sol Y pues bueno ¡Ay, pero mira, Pompeo! ¡Mico, no quiero jugar! ¡Mira! Allá está Vanilla y Pompeo jugando ¿Puedes jugar con ellas? ¿Vanilla quién? Vanilla Vanilla y Molly ¡Ay, Molly! Sí, es cierto, ya las vi Ya las viste ¡Ay, Mico! Pues si me hace que les voy a decir a ellas A ver si vamos a jugar Porque tú no quieres jugar conmigo en el parque Sí, ándale, voy a jugar con ellas Si ellas sí quieren jugar ¡Déjame, voy, déjame, voy! Ándale ¡Molly! Es que Pompeo quiere jugar, amigos Pero ¿saben qué? Si ustedes todavía no se suscriben al canal Suscríbanse para que no se pierdan ninguno de nuestros videos Yo por mientras voy a tomar aquí el sol Y pues ni modo que Pompeo juega en el día ¿Qué estás haciendo, Mico? ¡Ay, Mindi! ¿Tú también traes lentes? Sí, porque te los vengo a presumir ¿Por qué? Porque son nuevos ¿A poco? Sí, son nuevos, mira de corazón Bien bonita yo ¡Ay, qué padre! ¿Verdad que así me quedan bien bonitos? Sí, te quedan bien bonitos Con mi cabello y todo Hacen un buen loco y todo Juego, ay, sí, cierto Pero lo bueno que ya te creció un poquito el pelo Porque te lo cortaste, mi amiga Ay, así ya me creció Pero bueno, ya no lo saques Ya te ves bonita Ya, sí, ya me veo Oye, no, es que Pompeo quería jugar Pero yo le dije no, Pompeo Yo no quiero jugar ahorita porque hace mucho sol ¿Cómo jugar? ¿En el sol? ¿En el sol? Ay, no Yo por eso me puse bloqueador y todo Para no quemarme Sí Sí, con lentes y todo Oye, deberíamos tirar las albercas Ay, ya se agua a la playa ¿Ya es? ¿En el mate a la playa? Ay, qué padre Qué rico No, pues como yo no quise jugar Lo mandé allá con Molly y con Vanilla Es de lositos que se quemen ellos, ¿verdad? Sí, vamos a tomar aquí el sol nosotros Sí Aquí en la sombrita ¿En Jodera? Sí Aquí para nada más verlos A ver ¿Esto ya lo entendiste, Vanilla? Claro, que yo soy súper inteligente Ya me lo aprendí de volada A ver, ándale, vamos Una, dos, tres Me, me, me Me subo a la torre Y toco la campana El padre me regaña ¿Alguna pregunta? Y yo se va a contestar Sí ¡Churri, churri, churri! ¡No, Vanilla! Pero te tienes que picar la pata Oigan, oigan, oigan Hola, Pumpe ¿Qué están haciendo? Ay, estamos jugando al me, me, me ¿Te lo sabes? Sí, sí, me lo sé Pero oigan, oigan Es que yo vengo Vengo invitada para jugar al parque Vas a ir al parque, Pumpe Ay, tengo invitada Que vamos a jugar Sí, pero es que estoy jugando con Vanilla ¿Verdad? Bien padre Sí, sí, pero Pumpe Es que no podemos jugar ahorita contigo Porque estamos jugando algo bien padre Que es un juego de dos Y tú no puedes jugar entonces Sí, Pumpe Es que nada más estamos jugando Vanilla y yo Porque nada más Pero al ratito jugamos Ay, pero es que yo quiero ir al parque Nico no quiso ir Porque hace mucho calor Pero, y me vino Me vine con ustedes para ver Si podríamos ir Pero, ay, entonces Están jugando ustedes No, es que estamos jugando un juego Que es nada más de dos personas Pero al ratito sí jugamos Al ratito jugamos contigo, Pumpe No te preocupes Ay, bueno, está bien Entonces ahorita no quieren ir No, ahorita yo no quiero ir ¿Verdad? Sabe que yo mientras voy a tomar Tantita de agua Porque ya me cansé bastante Ya se tomó agua Y ahorita nos seguimos jugando No existe nada Ay, ahorita vengo Ahorita vengo Bye, bye, bye Pumpe Es que mira lo que pasa Que yo sí quiero ir al parque Yo sí quiero jugar contigo, Pumpe Vamos entonces, vamos No, pero es que ahorita Vanila se está portando muy bien Ya ves que ella es muy traviesa Y todavía está haciendo muchas travesoras Entonces tengo que aprovechar Que ahorita se está portando bien Para jugar con ella Y que se siga portando bien Todo el día Ay, bueno, está bien Pero al ratito sí jugamos Porque al ratito voy Y hay que se porte un poquito mejor Y así Y ya vamos Y jugamos contigo Bueno, sí, está bien Entonces, ¿sabes qué? Voy a ir con mi convencido Sí, lo puedo convencer Para que me lleve al parque Ya, al ratito jugamos Ok, sí, al ratito vamos Ahorita vamos Sí, Pumpe Adiós Ay, Vanila va a tomar agua Yo también tengo mucha sed ¡Vanila! Ay, no, Mindy Imagínate Estamos en la sombrita Y estoy sude y sudo Yo también estoy sudando Pero ¿sabes qué? Se me antojó Una paleta de hielo Ay, qué rico Ay, qué rico ahorita O algo es fresco ¿Qué pasa, Pumpe? Pues es que Malí y Vanila me dijeron Que ellas estaban jugando A una cosa Donde nada más pueden jugar Ellos y que yo no podía jugar Ay, bueno Pues entonces no juegues Pumpe, está haciendo mucho calor Vas a sudar Y vas a oler feo Te va a oler el sobaco Ay, no, Nico Yo no quiero oler feo Pues entonces No estás jugando en el sol ¿Tú quieres jugar a fuerza? No, no deberían estar jugando Vanila ni Molly No, ahorita se van a meter a bañar Ay, no Eso viene a molero ¿Sabes lo que le pueden salir? Piojos Sí Porque están mucho en el sol Ay, sí, cierto En el sol salen piocos Sí, es cierto Pumpe, no Mejor no pueden Mira, mejor aquí quédate con nosotros Porque, este Ay, no, ya sé, ya sé Te voy a contar una historia De, de, de terror Una historia de terror Sí, una historia de terror Pero tiene que ver con el sol ¿A poco? Sí, tiene que ver con el sol Porque mirate cuenta, Pumpe Que, este Había unos niños Ajá Que les gustaba mucho ir al parque A jugar al sol Como a nosotros Sí Pero bueno, no Porque esos niños tenían piojos Ajá Entonces, esos niños tenían piojos Porque siempre estaban en el sol, Pumpe Entonces, la mamá les decía ¿De qué métanse a bañar? Métanse a bañar Porque siempre estaban sudados Les olía el sobaco Y tenían piojos Entonces, nunca se querían bañar ¿Y estaban sucios? Sí, por estar jugando Nunca se querían bañar, Pumpe No, yo sí me bañaba Entonces, como no le hacían caso a su mamá Adivina qué pasó ¿Qué pasó? Pues, que se les apareció un fantasma Bueno, no No, no un fantasma Era una sombra Una sombra negra Es la sombra del sol Ay, no, qué miedo Sí, la sombra del sol Y luego, esa sombra del sol, Pumpe ¿Qué? Haz de cuenta que Como no le hacían caso a su mamá Se les aparecía Para que, para que los asustara ¿Y se metieran a bañar? Se metieran a bañar Ay, no Se metieran a bañar Y todo Entonces, haz de cuenta que esa sombra del sol Sí existe, Pumpe No, mijo Yo no creo Sí existe, de verdad Ay, ¿por qué me está dando miedo? Yo no, yo no creo No, no, no Sí, y haz de cuenta que cuando tú Cuando tú estás en el sol Si tú no haces caso Y si te portas mal Y no estás bañando Se te aparece la sombra Ay, no Yo por eso siempre me baño Y yo estoy en la sombra Aparte, porque a mí no me gusta estar en el sol Yo por eso Mira, Pumpe Si no me... Mira, mira Ven, tú quieres tocar en el sol Mira No, es cierto, Pumpe Mira, yo aquí estoy Pero por eso Yo aquí estoy en la sombra Aquí no hay sombra, ¿verdad? Aquí no hay sombra No, aquí siento ¡Minti! Mira ¡La sombra, Pumpe! ¡Pumpe, no! ¡Ay, no! ¡La sombra de miedo! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, no, no! ¡El monstruo de la sombra! ¡No, dónde está! ¡Ay, me está persiguiendo! ¡Me está siguiendo! ¡Ay, no, no, no! ¡El monstruo! ¿Dónde? ¡Ay! ¡Ocupo una sombra! ¡Una sombra! ¿Dónde hay una sombra? ¡Ay, hay, hay una! ¡Ay, la sombra, la sombra! ¡Ay, no, 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 no! ¡Corre, Pumpe! ¡Míralo! ¡Estás asustado, Pumpe! ¡Ay, Nico! La verdad es que yo no te creí nada del sol y de los niños y que no sé qué ¡Ay, pues obviamente que eso es mentira! Es una historia que yo inventé Porque como Pumpe siempre quiere estar jugando en el sol y yo no quiero Y pues para que ya no esté tanto tiempo en el sol Pues sí, pero eres bien mentiroso ¡Ya se asustó, Pumpe! ¡Pobrecito! ¡Ya se asustó, pobrecito! Pero bueno, ahorita le digo que era una broma Pues sí Pero mira ¡Ay, ay, ay! ¡Una sombra! ¡Ay! ¡Ay, de buenas! ¡Ay, aquí ya estoy a salvo porque estoy en una sombra! ¡Ay, ay! ¡Y aquí ya no está el monstruo de las sombras! ¡Ay, de buenas! ¡Porque por poquito ni alcanza! ¡Ay, no estaba bien preocupado! ¡Pumpe! ¡Pumpe! ¡Ay, 3! ¡Ay, ya, Pumpe! ¡Hola, Pumpe! Ya hablé con Manila, Pumpe Y ya decidimos jugar contigo Vamos a jugarnos tres ahora sí, ¿verdad, Manila? ¡Ay, sí, ya vamos a jugar contigo, Pumpe! Y podemos jugar a lo que tú quieras ¿Qué quieres jugar, Pumpe? Dinos ¡Ay, quiero jugar en el parque! ¡Ay, no sé! ¿Qué quieres jugar? Este, pues, ¿qué te parece si jugamos al voto? ¿Al voto? Al voto Bueno, pero tenemos que correrle allá ¡Vámonos! ¡Ven! Bueno, pero con cuidado, con cuidado ¿Cómo que con cuidado? Sí, despacito, despacito Sí, pero tenemos que irnos para allá para ver qué mambo se jugar No, 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 Moni, mejor aquí ¿Aquí? Sí, pero aquí no podemos correr, Pumpe Vamos para allá, allá al parque O le corremos allá a la calle Sí, pero vente para acá, vente para acá con nosotras Vente, vente, cha, cha Vente, Pumpe, vámonos Bueno, bueno, ahí voy Ahí voy, ahí voy Mira Ay, te tengo miedo Ay, bueno, a ver, ¿quién va a tener primero? Ay, no, 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 la sombra, la sombra, el monstruo de la sombra ¿Cuánto, Pumpe? Cuidado, cuidado Ay, no elimina la sombra, ten cuidado Es el monstruo, es el monstruo ¿Cuál monstruo? Pero si Vanilla también tiene sombra, yo también tengo sombra, pero ¿qué tiene que ver eso, Pumpe? Ay, no, Moni, es que, es que Mico me contó la historia del monstruo El monstruo que se lleva a los niños que juegan en el sol Y que le salen piojos y que se los lleva Ay, no, 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 no No te estoy entendiendo No sé qué monstruo, ¿de qué estás hablando? Es que, Mico me dijo que existe un monstruo Ajá Que es el monstruo de las sombras Y que se lleva a los niños que juegan en el sol Y que, y que les salen piojos Y que, ay, no, 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 no Estoy mentira, Pumpe, ¿cómo va a existir un monstruo de las sombras sin que no pueda hacer algo? Claro que no, hombre, es toda esa escuela mentira que te dijo Mico Sí, ¿ Elmo, donde está Mico? Ay, pues, 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 no sé Es que, es que... No, no, Beto, 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 Beto. No, vente. Ya, mimi, pobrecito, ya hay que decirle no. ¡Ey! Oiga, vengan para acá. ¡Ey, Mico! ¿Qué pasa? ¿Estás hablando? ¿Qué? ¿Estás yendo para allá? Es que vamos... Ok, ya, y vamos a por nieve. No, a la barco de nieve. Ven para acá, Mico, te voy a engañar a ti. ¿Por qué le estás contando a este pompe sobre una historia de una sombra? ¡Ay, ten cuidado, ten cuidado! ¡Miren en el piso, ten cuidado, ten cuidado! ¡Ey, Mico! ¡Me recuerdo de qué ha ido hablando! ¡Ay, Mico! Es cierto, pompe, ya me hagas... A ver, ¿por qué le está diciendo que tiene... Es que, a ver, lo que pasa, Moli, que tuve que inventar esa historia porque pompe quería jugar, jugar, cual, y yo no quería jugar, y le tuve que contar esa historia para que no quisiera jugar. Pero eso es mentira, tienes que decirle que eso es mentira y que solamente no quieres jugar. Es que, ¿sabes qué, pompe? De hecho, ya íbamos a contarle que era mentira. ¿Sí? ¿Me decí o no? Sí, sí, sí. Pero era mentira, es que yo no me la sé. Primero, no tienes por qué estar contándoles esa historia, si es mentira, no es la sombra. Pero no, pero así tampoco tenemos que estar tanto tiempo en el sol y... Pues sí, es porque debes de estar en el sol porque a ti te sale sangre. Sí, es malo estar mucho tiempo en el sol, pero por eso lo tienen que hablar con pompe de que no deben de estar en el sol. No contarles una historia de miedo. Pero es que estaba muy ícice, ¿eh? ¡Ay, no! Pumpe, ya... Pídele una disculpa. Pídele una disculpa, pompe, pero es que yo no quería estar en el sol. Pero, es más, mira, ¿sabes qué? Pensándolo bien, ¿qué te parece si jugamos un poquitito en el sol y luego ya nos metemos a la casa y vemos una película? ¡No, no, no, no! Yo creo que mejor la película de una vez. ¿De una vez? Sí, porque yo ya jugaba algo. Sí, aparte, yo tengo muchas hermanas, solamente tú tomaste algo. Pero me perdonas, pompe. ¡Oye, mí me va a perdonar! ¡Pompe! ¡Ni, mí me va a perdonar, pompe! ¿Me perdonas, pompe? Sí, mi cosita es verdad, pero es que esa vez todavía tengo un poquito miedo. No, no pasa nada, ya vamos a ver la película, ya vamos a ver la película porque adivinen qué. ¿Qué? ¡Ahí está la sombra! ¡Ahí está la sombra! ¡Qué es esto! Hola amigos, bienvenidos una vez más a la sección de saludos. Y empezamos con las primeras personitas que son Anthony que tiene 7 años y es de Nuevo Laredo, Ana María que tiene 4 años y es de Saltillo, a Longa que tiene 6 y es de Perú y Romina que también tiene 6, pero ella es de Guanajuato. También saludamos a Romina y Carlos que son de Sonora, Ivana que tiene 5 y es de Tepic, Sofía que tiene 4 y es de Saltillo y Fátima que también tiene 4 y es de Ciudad de México. ¡Eso! Continuamos con Isabela que tiene 10 años y es de Chilpancingo, Camila que también tiene 10 y ella es de García, Eli que tiene 5 y es de República Dominicana y Rebeca que ella es de Mérida. ¡Eso! Y también para Yana y Lía que son de Puebla, Ángel y Ana Victoria que son de Campeche, Keira y Cristel que son de Querétaro y Mariana y David que son de Sonora. También saludamos a Melisa que es de Puebla, Emilia que tiene 4 y es de Chile, Camila que es de Perú y Romina que tiene 7 y es de Mexicali. ¡Eso! También para Ameyani que tiene 5 años y es de San Luis Potosí, Leilani y Paulet que son de Jalisco, Jennifer que tiene 7 añitos y es de Colorado y Damián y Diego que son de Guadalupe Nuevo León. ¡Eso! Y también para César que tiene 4 años y es de Monterrey, Valeria que tiene 5 y también es de aquí de Monterrey, Mariana que tiene 7 y es de Ciudad de México y Aurora y Alice que son de Campeche. Y por último vamos a saludar a América y César que son de García, Amanda que tiene 5 y es de Torreón, Salomé que tiene 4 y es de Costa Rica y Ana Victoria que tiene 5 y es de aquí de Monterrey. Gracias a todos nuestros amigos por mandar su foto, ya saben que los queremos mucho y les mandamos un besote. Y si ustedes también quieren participar en la sección de saludos, pues es súper fácil, solamente tienen que mandarnos su foto y todos los datos a través de... ¡Instagram! Búscanos como Chow, Piedra, Papel o Tijera nos mandan la foto que acaba de decir Mico, el nombre y de dónde son. Hasta la edad también puede venir, ¿eh? Sí, ustedes pueden ahí mandarnos el mensajito y ahí van a recibir un mensajito de confirmación de cuándo va a salir su foto. Así que ya saben, participen todos, los queremos mucho. ¡Adiós! Si te gustó el video dale like y suscríbete. Además síguenos en Instagram porque estaremos haciendo transmisiones en vivo. Y si quieres adquirir cualquiera de nuestros productos, no te olvides visitar nuestra tienda en línea. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!